Este sábado 18 de agosto disfrute de una experiencia gastronómica, porque usted podrá cocinar y descubrir lo rica que es la cocina colombiana en sabores, texturas y colores. Esto hace parte de la campaña 100 colores y sabores para Mara Colombia. Del 17 al 19 de agosto se realiza el tercer festival de astronomía de La Tatacoa, en el departamento del Huila. El desierto de La Tatacoa, gracias a su clima seco y baja condensación atmosférica, permite tener mayor cantidad de cielos despejados al año, lo que a su vez implica que es uno de los mejores lugares en Colombia para hacer astronomía. Por tercer año consecutivo, la Alcaldía Municipal de Paipa, en Boyacá, celebrará el Festival del Lago Xochagota. Levanta la mano por Paipa. Los amantes de los deportes náuticos podrán disfrutar de la cuarta válida nacional de motonáutica. Además habrá muestra de aeromodelismo con aviones a escala, presentaciones musicales y exposición gastronómica con los platos típicos de la región. Todas las actividades que se van a realizar en el Festival del Lago son totalmente gratuitas, tanto los conciertos como la exhibición de aeromodelismo, la motonáutica, todo lo demás va a ser gratis. Solo tienen que llevar la buena energía, la disposición y ir en familia para disfrutar este plan familiar. Y los que quieren disfrutar del Festival de Rock al Parque, que se vivirá durante el 18, 19 y 20 de agosto desde la comodidad de su casa, Canal Capital transmitirá el Festival de Rock gratuito más importante de Latinoamérica, para que usted conozca los detalles de los artistas que estarán en escena.